Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Gabriel Mecot, cirujano plástico. Estamos en Nubody y vamos a seguir contestando todas las preguntas que ustedes nos hacen amablemente el favor de hacérnosla. Siguiente pacientes, Lupita, nos está preguntando algo muy interesante. Nos dice, soy vegetariana, ¿puedo realizarme una lipoescultura y mantener la grasa sin comer carne? Bueno, mira, la respuesta es sí. Y la grasa, aunque a lo mejor piensas, bueno, si es vegetariano y lo vegetal no tiene grasa, esto me puede afectar para nada. A fin de cuentas, todo lo que nosotros comemos, sea vegetariano o no, el cuerpo lo va a metabolizar y vamos a sacar ahí todos los nutrientes, vitaminas, minerales que necesitamos. Y eso es lo mismo que la grasa que nosotros inyectamos necesita para sobrevivir. Así que tranquila, tú vas a poder tener el mismo resultado, la misma probabilidad de que tu grasa sobreviva o no y la misma permanencia de la grasa independientemente del tipo de dieta que tú tengas. Recuerda que lo que estamos haciendo es estar sembrando, que nosotros decimos injertando células y las pasamos de un lado a otro. Una vez que esa sobreviva, va a sobrevivir al igual que están sobreviviendo ahorita las células de grasa en todo tu organismo sin importar el tipo de dieta que tú desees. Espero que esto te anime para que te puedas realizar la liposcultura y la lipoinyección si es lo que estás deseando y vas a ver que tus resultados van a ser igual de buenos que cualquier otro tipo de persona. Y a todos ustedes, por favor, hagan sus preguntas y nosotros estaremos aquí más que contentos de poderlas contestar. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.